¡Hola, mis exploradoras de historias! ¡Comencemos! ¡Llegó el turno de Dorothy! Siéntate, queridita. Creo que he encontrado el modo de sacarte de este país. ¿Y de regresar a Kansas? Bueno, bueno, no estoy seguro respecto a Kansas, pues no tengo la menor idea de qué rumbo tomar. Pero lo principal es cruzar el desierto. Y en menos de lo que canta un gallo, vamos a volver a alogar. ¿Cómo puedo cruzar el desierto? Mira, cuando vine a este país, lo hice en un globo. Tú también viniste por aire. Así es que creo que tenemos que hacer algo para cruzar el desierto. Ahora bien, para mí es imposible hacer un ciclón. Pero he estado pensando en el asunto y creo que puedo hacer un globo. ¿Irás conmigo? Sí, claro. Estoy cansado de ser un farsante. Si saliera del palacio, mis súbditos descubrirían todo. Se darían cuenta que no soy un mago. Entonces se enfadarían conmigo por haberlos engañado. Ya me cansé. Me gustaría irme a Kansas contigo y volver a trabajar en el circo. Hagámoslo. Us fabricó un globo con la ayuda de Dorothy. ¡Ven, Dorothy! ¡Apúrate antes de que vuele el globo! ¡No encuentro a Toto! Toto se había alejado entre la gente. Todo por ir a ladrar a un gato. ¡Toto! ¡Toto! Dorothy lo encontró por fin. Lo tomó entre sus brazos y corrió hacia el globo. Estaba a pocos pasos del mismo Oz. Oz le tendió la mano para ayudarla a subir. Cuando se cortaron las cuerdas del globo y el globo subió. Subió sin ella. Y ella le gritaba. ¡Vuelve! ¡Yo también quiero ir! ¡No puedo volver, queridita! ¡Adiós! Aquella fue la última vez que vimos a Oz. El mago maravilloso. Aunque es posible que haya llegado a Omaha con toda felicidad, ¡A lo mejor se encuentra ahí! Dorothy se puso triste. Pero luego se le ocurrió algo. ¡Aún le queda una oportunidad! Se le ocurrió visitar a la bruja buena. El nombre de la bruja era Glinda. Y vivía del otro lado del bosque. El espantapájaros, el leñador y el león la acompañaron durante este nuevo viaje. Hola, pequeña. ¿Qué puedo hacer por ti? Lo que más deseo es regresar a Kansas. Pues mi tía, él debe estar muy preocupada y pensando que algo malo me ha pasado. Claro. Entiendo. Puedo indicarte el modo de regresar a Kansas. Pero si lo hago, tienes que darme el gorro de oro. ¡Con gusto! La verdad es que ya no me sirve. Y cuando lo tengas tú, solo podrás dar tres órdenes a los monos. El espantapájaros, el leñador y el león agradecieron a la bruja su bondad. ¡Gracias! Por cierto, eres tan buena como hermosa, pero todavía no me has dicho cómo puedo regresar a Kansas. Tus zapatos de plata te llevarán sobre el desierto. De haber conocido su poder, te pudiste haber ido desde el primer día. Oye, pero si eso hubiera pasado, yo no tendría este maravilloso cerebro. Me habría pasado toda la vida en el paisal. Y yo tendría solamente óxido. No tendría mi bondadoso corazón. Me lo hubiera pasado todo oxidado, permaneciendo en el bosque hasta el fin de los siglos. Y yo, yo sería siempre un cobarde. Y ninguna bestia de la selva podría decir nada bueno de mí. Los zapatos de plata tienen un poder maravilloso. Y una de las cualidades más curiosas es que pueden llevarte a cualquier parte del mundo solo con tres pasos. Y cada paso se da en un abrir y cerrar de ojos. Todo lo que tienes que hacer es unir tus tacones tres veces seguidas y ordenar a los zapatos que te lleven donde tú quieras. Si es así, les pediré que me lleven de regreso a Kansas inmediatamente. Llévame de regreso a Kansas donde tía Em. Al instante se encontró girando en el aire tan velozmente que no pudo ver nada ni sentir otra cosa en el viento. Todo daba vueltas. De repente Dorothy se encontraba sentada en medio de la extensa llanura de Kansas y al frente de ella se veía la nueva casa de Tío Henry. Tío Henry la había construido después del ciclón. El mismo Henry se hallaba ordeñando a las vacas en el corral y Toto se había alejado de Dorothy. Toto corría hacia el tranero ladrando más y más. Al ponerse de pie la niña descubrió que sólo calzaba medias pues los zapatos de plata se quedaron durante el vuelo. Estaban perdidos en algún lugar en el desierto. La tía Em acababa de salir de la casa para regar cuando levantó su vista y vio a Dorothy que corría hacia ella. ¡Querida mía! ¿De dónde vienes? Vengo del país de Hostia, Em. Y aquí está Toto también. ¡Cuánto me alegro de estar de regreso en Kansas con ustedes! No hay mejor lugar como el hogar. Fin. Este cuento estuvo maravilloso. Y qué bonito que pudimos contar con la presencia de Mick García, mi gran y querido amigo. Gracias, Mick, por compartir con nosotros la magia de la lectura. Esperamos tenerte en muchísimos más episodios. y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta serie de Storytime with Tia. Esperamos que les haya gustado y nos vemos en la próxima historia. ¡Chao! Recuerden compartir porque cuando compartimos todos somos más felices. ¡Gracias!